Continuemos, bueno aquí tenemos el siguiente juego que es Spursive Force Extreme Justice es un juegazo de las misiones que es donde marcar a los malos donde puede disparar y llega el momento donde complica la justicia extrema que es extremo porque llega la policía de nuestra ley que es nuestra culpa y al final ha muerto una novia, es que me lo juro, me lo juro que esto es un poco más dilemas que son muy bien explicables, esto es recomendable, cien por cien el siguiente juego es Sonic Rivals 2, un juego de Sonic que me hacen de las plataformas que están totalmente distinto porque la belleza que son los rivales como por ejemplo Sonic y Knuckles que me dio en desfío y también Tails y mucho más pero totalmente más que el personaje de todo de la historia que es imposible, para mí el juego de Sonic me hace encantar y otro juego que es Killzone Reliberation que me regalé los reyes magos de 2014 fue mejor lo más imposible que he jugado en King Sonic toda mi vida junto con mi nuevo Windows 8 que me acaba de extremar un ordenador y os diría que esto es un campo de batalla donde tiene que hacer un torretas y es un juego de rol que es donde tienes que hacer una táctica, os lo recomiendo se me cae un poquito y una película que es la carta esférica donde tiene que interpretar al Carmelo Gómez y Aitá Sánchez Gijón, no me lo creo que sea una película de humedés vídeo que es una película española y me adora bastante un poco donde tiene que hacer un desenlace y ya lo veo porque esto es míticamente maravilloso vamos por aquí vamos ya con otro juego que es que se llama Little Big Planet, Little Big Planet que es un juego densamente más maravilloso y creativo y decora todas las pinturas de las fregatinas, aquí está la vertigna de Subboy que tiene que convertirme todas las conexiones, si no es un milica pero no va a hacer crear este mundo y os lo recomiendo ya para el 100% bueno, a ver si no lo caigo ya bueno, el siguiente juego es Need for Speed Carbon, domina la ciudad que me he costado 8,95 euros en game más o menos, si abro por aquí a ver si está el juego, si que lo parece que me compré en 2014 más o menos si no tengo que en el cara de fugir de Subcomercio, bueno el juego de coche me mola bastante el turno que solamente que son familia de conceptores de coche, de Ford, etc, etc, es maravilloso, recomiendo también bueno, siguiente juego que es el Need for Speed Undercover, un juego de que sacar un remake de PSP con la Nintendo DS, mejor si haremos próximamente con la Wii, que es una marca de coche de policía, donde va persiguiendo a dos de los rivales que están canturando si aumenten la partida, ganan seguro y le cobra más puntos, más talleres y otras crónicas que van apareciendo contra de los carreras y muchas más, así que un jugador de Need for Speed Undercover de alguna fama de las mujeres y yo lo recomiendo muy por ciento de anitivo en el canal que vamos a aguantar un momento es el primer volumen que es el Playstation Network Collection que es el Power Pack que contiene Ditch Flow y Sidon Fighter Combat Ups que es un poco de juego de mismo manera que me ha sacado totalmente la partida de música con mis fics y galones porque hacían un buen ritmo y otro que es Flow que me va a tener que marcar totalmente es un juego de recopilador que es Remastered Sean Wayne Snowboarding un juegazo que me compré en el sábado santo de 2013 por la lluvia que no tenía fin y jugué totalmente un montonazo de partidas de las partidas que ya le elijo con hombres y mujeres en la nieve que os va a parrer a tiro y yo los digo porque yo los voy a recomendar también veamos ya más juegos el Fierman 3 que yo tengo en la PSP remasterizado con la Wii que tengo en mi caja a ver si lo puedo o no como decimos el Fierman 3 un juego de la obra maestra que saca en la ciudad de Nueva York tirando a pulso para intentar ganar a Harry sobre todo y ha ganado una chica mujer que es Mary Jean que es MJ totalmente tiene su novia que se va pasando de cerca porque tengo más por ahí muy buen juego recomendadísimo sobre todo a las arañitas que les gusta ahora más juegos el Split Second primer juego de Disney que es 8,45 euros que me compré en game otra vez de Sanlúcar y esto es un pegazo para dar las partidas mortales voy a parar